¡Suscríbete al canal! A prácticamente todos, 99.9% de los medios de comunicación trabajaron para Alberto Fujimori, ¿sí o no? Pregunta que le haría y yo me sentaría a Fujimori. Vayamos canal por canal, de atrás para adelante. En el 2, ¿con quién coordinabas? En el 4, ¿con quién lee el teleprompter de Fujimori?